Música Hoy, esta vez que te fuiste, tú me haces en mi corazón Hoy, de nuevo te encuentro, quiero ser tu otra vez Tú, manos sobre mi cuerpo, la mente y el labio, tomando mi piel Tú, me enamoraré de mi mamá, la vida y a este de mi mamá Y en todo este tiempo, en la luz que sé, quiero sacarle en mi mamá Hoy, de nuevo te encuentro, quiero ser tu otro que tengo para ti Hoy, de nuevo te encuentro, quiero ser tu otra vez Hoy, de nuevo te encuentro, quiero ser tu otra vez Música Mi cuerpo te espera, mi miedo te aleja Y no regresas, me voy a ahogar Música 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 Música